Como un día histórico fue calificado por el alcalde Víctor Angulo lo vivido el día de ayer domingo 25 de octubre en la comuna de Yanquihue. Esto se debió a la gran participación de la comunidad y en especial la de los jóvenes que por primera vez quisieron hacerse parte de un deber cívico en este plebiscito y que a partir de esto se formarán los cimientos de un nuevo país. Sí, la verdad yo creo que estamos ante un día histórico para el país, para la comuna, ya que hay una gran cantidad de gente votando, vecinos y vecinas y la verdad es que quiero felicitar, quiero destacar la tremenda participación de los jóvenes en este plebiscito del día de hoy. Quiero felicitarlos y agradecerles también por la disposición a poder venir y votar en un tema tan importante para todo el país. Yo creo que esta es una elección histórica, yo creo que a partir de ahora, a partir de aquí se van a comenzar a formar los cimientos ya donde nuestro país pueda ser un país más justo, más igualitario, más equitativo para todas y todos, donde entre todos podamos construir una patria buena para todos los que habitamos este hermoso territorio. Y también quiero agradecer a los que están trabajando en el CERVEL, por ejemplo, los funcionarios del CERVEL, que son los facilitadores, que tienen una tremenda pega, agradecer también la paciencia que han tenido los votantes en este día, producto de la pandemia que estamos viviendo ya, son tiempos diferentes, en los cuales quizás el tiempo de espera es un poco mayor, pero no me cabe la menor duda que el objetivo final, que es comenzar a colocar los primeros cimientos para tener una vida mejor, vale la pena esperar. En tanto, el CERVEL de Bienes Nacionales Jorge Moreno, oriundo de esta comuna, indicó sentirse contento. La ciudadanía se está manifestando una vez más en un país republicano, destacando la participación de los jóvenes. Muy contento porque la ciudadanía se está manifestando una vez más en un Chile republicano, y son justamente días como hoy, días de votación, en que la gente se manifiesta pacíficamente, y eso quiero resaltar, el proceso se ha desarrollado en forma pacífica como todos los años, eso habla de un Chile republicano, un Chile que queremos nosotros, un Chile de paz, un Chile de solidaridad, un Chile que la gente no tenga miedo a expresarse, que es el Chile que queremos. Y es por eso que hoy día siempre digo que estos días son días de fiesta cívica, y sobre todo cuando lo hacemos en paz y en tranquilidad, y sobre todo resaltar la gran cantidad de gente que está viniendo a votar. Seremi, hay mucha juventud que está viniendo a votar por primera vez. ¿Qué opina de esto? Yo encuentro fantástico que la juventud se logre reencantar una vez más con la política. Es importante que toda la ciudadanía participe en los procesos democráticos, en los procesos del país, que sea parte que esté involucrada y que tome decisiones, y es por eso que encuentro formidable que exista gran juventud votando, ejerciendo sus deberes cívicos para que ellos sean partícipes y puedan tomar decisiones en el país. Los jóvenes yanquiuanos, quienes por primera vez son parte de una elección, indicaron sentirse muy contentos y con el deber cumplido. La verdad me ha parecido muy bueno, está bastante expedito, se llaman por mesa, es como súper rápido el proceso, y bueno, es la primera vez que voto, entonces igual es como nuevo todo este proceso, pero la verdad hasta el momento me ha gustado mucho, siento que se está llevando todo bien. Me motivó primero que nada que nunca había votado, y creo que esta es una instancia muy importante para que todos los jóvenes que no han votado antes salgan a las mesas de votación y que voten por lo que ellos quieren, en realidad. Es una instancia histórica importante y me parece súper relevante venir a votar, creo que los jóvenes deberán levantarse y venir a votar, y por otro lado me parece también una situación bien ordenada la que se está llevando a cabo, se está respetando la distancia social y creo que se está llevando todo conforme a lo establecido. En tanto, quienes han sido parte por años de actos eleccionarios anteriores, se mostraron muy sorprendidos de la gran participación que se ha visto en este plebiscito. Yo creo que es un momento fundamental para Chile, cada uno tendrá su pensamiento, el cómo pensará, qué es lo mejor para Chile, pero yo creo que es el deber de todos nosotros como chilenos y bien nacidos estar presentes en todos estos actos cívicos. Tal vez no mucho para nosotros, pero también para las generaciones que vienen. Y las generaciones que vienen, ellos tendrán que hacer soporte el día de mañana y verán ellos qué es lo que piensan. Nosotros ya tenemos una parte de nuestra vida recorrida, pero eso no significa que no tengamos nuestro derecho a opinar y con nuestra experiencia aportar lo que nosotros creemos que es lo mejor. ¿No ha sufragado todavía? No, todavía no. ¿Cómo ha visto el proceso ágil se ha movido rápido? No, yo vengo llegando y como soy adulto mayor me dijeron que esperar acá y una vez que esté disponible mi mesa voy a poder pasar a votar. Muy rápido y eficiente total. ¿En qué local votó? Acá al frente en el Holanda, la mesa 18. ¿Qué le parece esta fecha, esta oportunidad? Le encuentro la oportunidad mejor que hemos tenido en estos últimos años. Yo ya tengo 81 años y encuentro que esto es fabuloso y Dios quiera que todo salga como debe ser, que sea el bien para todos. Especialmente para los que vienen, los más jóvenes. Exactamente, vamos a batallar por los jóvenes ahora, no por los que tenemos que irnos luego. Mucha gente en las calles en completa tranquilidad, gran participación de los jóvenes en un acto eleccionario histórico en Yanquihue. Gracias. 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 Gracias.